Construyamos juntos un madero de valores. Agradezco al profesor Luis Castro Rodríguez por haberme permitido dar la conferencia el día de hoy en su calor. A mi invitado de honor, el director que nos dio la oportunidad de poder presentarlo y al público en general. El día de hoy vengo a hablarles de la conferencia del Centro de Valores y Talentos. ¿Alguien sabe lo que es un centro? Bueno, un centro es un punto de reunión donde se juntan varias personas con un mismo interés. ¿Alguien sabe qué son los valores? Los valores son los que nos enseñan en casa desde pequeños los que vamos adquiriendo. ¿Y alguien sabe qué son los talentos? Los talentos son habilidades que vamos conociendo y que vamos adquiriendo a lo largo. El modelo gira en torno al ser humano, ya que somos la máxima creación y el creador nos dio la oportunidad de gobernar. El ser humano tiene que adquirir conocimiento, pero para eso tiene que primero capacitarse, para después compartirlo en familias, escuelas, primarias, gobiernos, empresarios y en las colonias. Y todo esto es igual a una sociedad, igualitaria, filosofía. ¿Alguien sabe qué es filosofía? La filosofía es amor al conocimiento y el conocimiento más importante es el de uno mismo. Los valores que debemos adotar y practicar para alcanzar el éxito son los morales, los sociales, de atrevimiento, culturales, talentos y económicos. ¿Alguien sabe cuáles son los valores morales? Los morales son los que nos enseñan el bien y el mal. ¿Los sociales saben cuáles son? Los que están escritos de ley y los de atrevimiento. Muy bien. Los de atrevimiento son, por ejemplo, lo que estoy diciendo yo, atreverme a darles una conferencia ahorita. ¿Alguien sabe cuáles son los valores culturales? Los que nos definen como mexicanos. ¿Y los valores de talento? ¿Y los económicos? ¿Y los económicos? Todos nuestros bienes más eficazes. Nuestro modelo de valores, el primer valor que tenemos es tener los sueños. ¿Alguien tiene un sueño? Bueno, mi sueño es pasar un fin de año en Nueva York, pero para eso primero tengo que tener una identidad, conocer saber quién soy, cuál es mi misión. Después se encuentra una escalera. En esta escalera está el valor de la productividad, que es hacer más de la energía imposible. El valor número 4 es la competitividad. Todos queremos ser el número 1, pero a veces no está bien ser el número 1. El valor número 5 es la prosperidad. La prosperidad la alcanzamos con los valores anteriores. Y con todos esos valores alcanzamos la paz y estar bien con uno mismo y con las demás personas. ¿Estos son los principios para soñar? ¿Qué es soñar? ¿Alguien sabe qué es soñar? Bueno, soñar es lo que uno quiere hacer, atreverse. ¿Alguien tiene un sueño familiar? Mi sueño familiar es viajar a todas partes del mundo con mi familia. ¿Cuál es su sueño educativo? ¿Cuál es su sueño económico? ¿Obtener mucho dinero? ¿Cuál es su sueño final? ¿Y alguien sabe cuál es el enemigo número 1 de los años? ¿Quién no me quedó? Muy bien. ¿Filosofía? Para servir una identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es mi política de vida? ¿Cuáles son mis propósitos y cuáles son mis ventas? Estrategias de acciones de formación humana para alcanzar la productividad. Para esto hay que aprender a escuchar, a escucharme y a escuchar a los demás, aprender a aprender, aprender a crear el hábito de la cultura, aprender a planear y organizar y dar entendimiento a nuestra vida. Estrategias de acciones de habilidades humanas para alcanzar la competitividad. Para esto hay que aprender a hablar en público, aprender a redactar, aprender a ser libre, aprender a ser creativo e innovador. ¿Alguien sabe en dónde debe iniciar la prosperidad? La prosperidad debe iniciar en la familia. Nuestro maestro, Pablo Luz de Lázquez, dice que su familia es la más próspera, pero yo digo que su familia es la más próspera. Aquí está el gobernador de cabeza de vaca, encantando los valores familiares. Aquí está luego el gobernador, pero esta vez convoca a promover los valores de la mujer. Y todo esto debe continuar en escuelas, colonias, gobiernos y empresas. El lugar que ocupa México, prosperidad, es mundial 61, abajo de Noruega, Nueva Zelanda y Finlandia. En América, número 13, abajo de Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Estos son los indicadores de la prosperidad. En calidad económica nos encontramos en el número 64, en ambiente de negocio 29, en gobernabilidad 82, en educación 57, en salud 51. El lugar que ocupa La Paz, México, 142, abajo de Islandia, Nueva Zelanda y Portugal. En Tamaulipas, el número 16, abajo de Yucatán, Nayarit y Tlaxcala. La prosperidad y la paz no se miden por los resultados, sino por los resultados. Aquí vemos que un niño de 6 años está dando la conferencia a más de 600 personas. Y allá vemos que un niño de 10 años está dando la conferencia a nivel mundial. Y aquí está el profesor Manuel Cruz del Ángel, recibiendo su doctorado, Manuel Cruz de Ángel. Formamos empresadores humanistas en testimonios y discursos, maestros de ceremonias, lectores y promotores humanistas. Damos capacitación en las escuelas, en las colonias, en el centro de conjunto móvil, a los empresarios, y a los gobernantes, y en casas hogares. Como también en la cárcel, a los colegios profesionistas, a los tributarios, y a diversos sectores. Esta es una presentación del licenciado Gerardo Peña Flores, el secretario del Bienestar Social. El licenciado José Pumbo Maramanzú, director del Instituto de la Cuenca. El licenciado publicitario, el licenciado Luis Martínez de León, combinadora de vinculación y articulación de Ciudad de la Día. El licenciado Alcárea Garcayo Gutiérrez, defensa del departamento de jóvenes, y el licenciado Ezequiel Teniño Villarreal, es el presidente de Compa Més, en la bananía. Damos conferencias en el centro comercial de Altama, a los directores de los medios de comunicación, a la sociedad de las mujeres de comunicación, organizamos congresos, organizamos informados, organizamos campamentos de verano, concursos de discursos, con un otro grupo de valores, festivales del día de las madres y del día del barrio, festivales del día de la competencia y revolución mexicana, organizamos con formas de guitarra e interpretación de canciones, coros, rondallas, grupos musicales y mariosos, y firmamos compromisos. Esta es la lotería de conocimiento de valores. Esta es la gran carrera de valores y virtudes. Hemos compuesto 17 canciones, las cuales son, nuestra identidad, la lectura inicial de la familia, nuestro aniversario y el control de su vida. Hemos recibido varios reconocimientos. Mi compañero Iván estará en la segunda parte de la conferencia. Recibamos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.